Recordar es revivir Igual que ayer Otro querer Y nuestro vals Vuelve a surgir Desde el ayer Que nunca tuvo fin Es el vals Que ya no tiene olvido En la hora gris Del dolor Es el vals Que llora lo perdido Recordando El amor Un amor Que nunca morirá Ni siquiera Quiero más allá Porque fue luz Milagro, fe, querer, pasión Que el destino nos brindó Gracias por ver el video ¡Oh, oh, oh! Dios oirá, es amor que nunca morirá, ni siquiera más allá. Donde estés y escuchas este vals, el pasado volverá. Porque fue luz, milagro, fue querer pasión que el destino nos brindó. Que el destino nos brindó. Donde estés y escuchas este vals. Donde estés y escuchas este vals.